Y ahora vamos a hacer la opción B de este fragmento de la Biblioteca de Apolodoro, sobre Prometeo, todo este castigo por haber ayudado a los hombres, etc. Andalucía, 2019, junio, opción B, o 2, o lo que sea. Entonces, Prometheus de Exhidatos Caigues Anthropus Plazas, bueno, podemos ir identificando que esto, o deberíamos ir identificando que eso es un participio, Edoquen, verbo, autoiscaipir, lazra, dios, en, narce, qui, cripsas. Y esto también deberíamos ir identificándolo como participio, ¿no? Entonces, Edoquen, aquí tenemos uno de los famosos auristos en capa, ¿no? Entonces, pues bueno, tercera persona singular del auristo indicativo activo. Vale, luego, plazas tenemos nominativo plural, perdón, nominativo plural singular del participio de auristo activo. Y cripsas es lo mismo, bueno, entonces no lo cofio. Vale, entonces, Prometheus, nominativo singular, ex, preposición de genitivo, esto es genitivo singular, genitivo singular, antropus es acusativo plural, autois, dativo plural, caipir, nominativo, vocativo, acusativo singular, ahora veremos. Lazra es un adverbio, podemos entenderlo como un adverbio a escondidas, ¿vale? Un adverbio o incluso podría ser una preposición, podemos entenderlo en este caso, una preposición de genitivo, que va con Dios, ¿no? En preposición de dativo. Vosotros, en estos casos, que yo así voy un poco a la carrera, porque propiamente no importa lo que sea exactamente, pero, de todas formas, vemos que esto no lo tenemos que analizar nosotros, no lo tenemos que analizar y entregarlo en el examen. Lo que hay que entregar en el examen es la parte en negrita, y luego, morfológicamente, lo que está subrayado. Pero si hubiera que entregar esta parte, y bueno, yo aquí voy un poco rápido y digo adverbio, preposición, bueno, da igual un poco, ¿no? Vosotros, lógicamente, si hay que entregarlo, no da igual, ¿vale? Entonces, lo que diga el diccionario, ¿vale? Probablemente el diccionario dirá las dos cosas, no lo sé. Preposición de dativo, dativo singular, y eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, tenemos, Promeceus, este es el sujeto. Exidatos caigues, este es complemento circunstancial del lugar de donde. Antropos, objeto directo, este es un participio concertado con el sujeto, con Promeceus, ¿no? Este va a ser lo mismo realmente, ¿no? Autois, objeto indirecto. Caipir, es acusativo, ¿no? Dar, ¿vale? Entonces, objeto directo, dar algo a alguien, ¿no? Ahora, lazradiós, pues esto podríamos decir que es una especie de complemento circunstancial de modo, ¿no? Y en nárcequi, complemento circunstancial del lugar, ¿en dónde? Vale, entonces, paramos ahí y decimos. Prometeo, tras moldear a los hombres. Entonces, por supuesto, este objeto directo es de este. No es objeto directo del verbo, sino del participio, ¿eh? Tras moldear a los hombres, a partir de agua y tierra, de barro, ¿no? Esto es un poco como el Génesis cristiano, ¿no? O judio-cristiano. Dio, o les dio a los hombres, también el fuego. A escondidas de Zeus, escondiéndolo, tras esconderlo, ¿el qué? El fuego, tras esconderlo en una caña, ¿no? En una cañita, pues por dentro metía el fuego. No me preguntéis cómo. Luego sigue. Hos de esteto, entonces tenemos aquí un verbo. Zeus, perdón. Epétaxen, tenemos otro verbo. Hefaistoto, caucaso, oreitosoma, autuprocelosa. Aquí deberíamos identificar que tenemos un infinitivo, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es la relación entre esto y esto? Pues tenemos aquí este Hos. Entonces, tenemos otra oración subordinada, circunstancial, temporal. Hos es el nexo que introduce la oración subordinada, y este es, lógicamente, el sujeto, ¿no? Bueno, deberíamos analizar primero morfológicamente el nominativo singular. Y luego, aquí tenemos tercera persona singular del auristo de indicativo medio. En medio. Entonces, y cuando Zeus se dio cuenta, se dio cuenta de esto, ¿no? Porque lo había hecho a escondidas de Zeus, ¿no? Entonces, es un engaño, ¿no? Y cuando Zeus se dio cuenta, porque Zeus al final siempre se da cuenta, parece tonto, pero no. Epétaxen. Entonces, tercera persona singular, auristo de indicativo activo. Ordeno, bueno, dativo singular, dativo singular, dativo singular, dativo singular. To soma, esto es acusativo singular o nominativo singular, también sea, evocativo, también podría ser. Autu, genitivo singular. Y ahora, esto, lo que tenemos aquí, es un infinitivo de auristo activo. Vale. Entonces, y cuando se dio cuenta Zeus, encomendó, encargó a Hephaesto... Y ahora, vemos que tenemos un verbo, por encomendar, encargar, es básicamente un verbo de lengua, ¿no? Y luego tenemos un infinitivo, entonces, pues ya nos volveremos locos o oración de infinitivo, con sujeto, un acusativo, no sé qué, no sé cuánto. Ojo, no siempre, ¿eh? En este caso, no. Entonces, no nos volvamos locos, miremos un poquito. Entonces, aquí es, porque lo, según esta idea que tenemos, sería, encargó que Hephaesto clavara no sé qué. Pero no, es directamente, encargó a alguien algo, ¿vale? Entonces, encargó a Hephaesto, y ahora, lo que encarga todo eso sí es la oración subordinada, completiva, de objeto directo. Encargó a Hephaesto esto. Este es el verbo de la oración. A to kau kaso orei, esta es una cosa. To soma, esto es otra cosa. A utu, complemento del nombre de to soma. ¿Vale? Entonces, ordenó, encomendó a Hephaesto, procelosa, eso es clavar, ¿no? Lo dice aquí, ¿no? Que sea clavar, ¿no? Entonces, clavar. Encomendó a Hephaesto clavar el cuerpo. Entonces, acusativo, objeto directo. Encomendó a Hephaesto clavar el cuerpo de él. ¿De quién? De Hephaesto, ¿no? El cuerpo de Prometheus, ¿no? Entonces, encomendó clavar su cuerpo al Monte Cáucaso, ¿vale? Ahora, este, al Monte Cáucaso, vemos que no deberíamos analizar como complemento circunstancial de lugar en dónde, sino que sería más bien un régimen. Sería un régimen del verbo. Régimen del verbo. Porque, claro, tú clavas algo en un sitio, ¿no? Entonces, yo lo analizaría más bien como un régimen, directamente como régimen, ¿vale? También podría ser, bueno, complemento de lugar en dónde, pero yo directamente diría que es régimen, ¿no? Entonces, de principio a fin. Prometeo, tras moldear a los hombres a partir de agua y tierra, les dio también el fuego, a escondidas de Zeus, bueno, sí, bueno, a escondidas de Zeus tras esconderlo en una caña. Y cuando Zeus se dio cuenta, le encomendó a Hephaestus clavar el cuerpo de él, de Prometeo, clavar su cuerpo al Monte Cáucaso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos uno de estos terribles castigos divinos de la mitología griega. Y nada, pues también fácil o no, especialmente difícil. Y espero que os haya servido este vídeo y seguimos practicando.